Hola amigos, soy Paulo Feire. En esta ocasión vamos a aprender a tocar una canción muy tradicional ecuatoriana, que es el Carnaval de Guarana. Para esta canción, la sexta cuerda tiene que estar afinada en Fa. Normalmente la guitarra va a ir afinada la primera en Mi, Si la segunda, Sol la tercera, Re la cuarta, La la quinta y la sexta en Mi. Para esta canción, es importante que la sexta cuerda esté afinada en Fa. Por tanto, tenemos que apretarlo, medio tono, le subimos, medio tono a la sexta y nos llega a Fa. Entonces, esa es la afinación correcta para esta canción. La primera parte. Esto se hace sobre la menor, ¿no? Siempre vamos a usar la técnica que sería pulgar, índice, medio, juntos, ¿no? Obviamente siguiendo el ritmo, que sería... Aquí hacemos el típico bajo de la menor en do, ¿no? Entonces, después les voy a tocar muy lento. La canción es como una tonada, no muy rápido, sino como muy... Perdón. Estoy tocando un poco más lento, pero para que se fijen en los dedos, ¿no? Y ya llevando a la velocidad sería. Y ese va a ser el ritmo de la canción, ¿no? La siguiente parte, la parte ya cuando empezamos a cantar sería... Fíjense en las notas. Entonces, aquí hay una apoyatura. Fíjense en las notas. Es el 8 de la primera, el 10 de la segunda y hacemos una apoyatura. Entonces, ahí ya vamos a ir marcando a los bajos. De a dos. En este caso sería Fa. La. Fa. La porque estamos en el acorde de Fa, ¿no? Entonces, venimos del canto. Sería la parte A. La apoyatura. Apoyatura. Tre menor. Lo mismo. Lo mismo. Y la. Sí. Otra vez. Entonces, voy a tocar más lento. Desde la parte A, lo que sería el tema. Voy a intentar tocar más lento. La canción es muy, muy pasita. No la hago muy rápido. Voy a hacerle lento. Quiero recordar que este 7 va solo. Y vamos a la. Y como al principio. Ok. Entonces, básicamente esa es la primera parte, ¿ya? Entonces, tendríamos esto. Cuando llegamos a donde dice La menor. Otra vez. Siguiente parte. Vamos dos veces. Entonces, La menor. La menor. Pero aquí tienen que hacer la inversión, ¿sí? Entonces, fíjense. Re menor. Fijarás en los bajos, ¿no? Y vamos a Fa mayor. Por eso la necesidad de tener el bajo en la sexta. Entonces, terminamos. Y la última parte sería esto. Empezamos en La mismo, ¿no? Entonces, fíjense. Es como. Termino aquí. Y vamos a Fa. Sí. Entonces, termino en La. Pam, 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 fa. Re menor. Otra vez. Empiezo en La. Que sería la parte C, ¿no? Sería la segunda tablatura de la segunda página del carnaval de Guaranzó. Re menor. Arpegio. Seguimos en Re menor. Ahí va. Ahí se... Entonces, estamos en... Aquí. Fíjense que aquí hay una... Unos pequeños requintos salimos de aquí. Ta, ta, ta. Ra. ¿Sí, ve? Entonces, la parte C sería. La menor. Fa. Re menor. Hacemos esta escala. La menor. Y va la parte D, que sería la última parte. Recuerden, terminamos aquí. Termina donde empieza la siguiente parte. En este caso, la parte C termina aquí. Pero, a lo consiguiente ya es para entrar en la parte última. La parte D. Que es muy fácil. Chicha, quiero. Chicha, quiero. Entonces, vamos. Fijan, es este movimiento. La menor. Re menor. La menor. Re menor. Entonces, va. Chicha. Aquí, cuidado. Hacemos. Quiero. Este es si bemol, ¿no? Y aquí va a haber una disonancia. Si bemol. Que es tres, tres, uno, tres, tres, tres de la segunda, tres de la tercera y uno de la quinta, ¿no? Solo levantamos el dedo de la tercera y nos queda el uno de la segunda, pero con puente porque estamos en si bemol. Entonces, lo que digo es que tú vas. Y la menor. Y volvemos a repetir. Si bemol, pero aquí ya lo usamos y terminamos. Entonces, termina. Sería. Y aquí, recuerden que era un bajo al aire. Y como al principio. Déjenme repetirles la última parte. La parte de. La parte de C termina donde empieza la parte de aquí. Y vamos. La parte de nuevamente. Lentamente. Si bemol, la menor. Y empezamos. Si bemol, la menor. Si bemol, la menor. Entonces, con este ritmo muy, muy ecuatoriano del carnaval de Guaranda, pues, pueden hacer la fiesta. No solo en carnaval, cuando quieran. Así que chicos, bueno, revisenle la tablatura bien. No, no es complicado. Créanme. Tiene, qué sería, cuántas partes. A, B, C, D. Tenemos cuatro partes en esta cancioncilla. No, no es complicado. No le den muy rápido. Es medio como una tonada nomás. Y, y bueno. Vuelvo a repetir. Revisen la tablatura. Por favor, denle like a nuestras redes para que estén conectados con nosotros. Porque, no se olviden que va a haber muchos, este, espacios en vivo en donde van a poder interactuar con nosotros. Y cualquier pregunta, pues, bienvenida sea. Ojalá podamos ayudarlos. Entonces, estamos en contacto chicos. Nos vemos.